¡Muy buenas chicos! Estamos en un nuevo video de Minecraft y estamos jugando multijugador, como ven acá, con jugadores reales. Y bueno chicos, vamos a jugar en el servidor de The Hive, así que vamos a jugar asesino contra inocentes. Es como Among Us, así que vamos a ver si nos toca. Estamos en la casa de juguetes, ok. Uy, el obius, ok. A ver, están tirando la campana, me tocó inocente y todavía no sé qué hacer. Porque... ¿Dónde hay una moneda? Mirá. Ahí está. Mirá, 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 mirá. Acá hay un inocente, o no sé si es inocente, pues no sé por qué lo llamo inocente. Pero chicos, entonces lo que vamos a hacer... Uy, acá hay una moneda. Vamos a agarrarla lo más tranqui posible, así que vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es un shulker acá? Es extraño. No sé si es una parte del adorno del juego. Yo, monedas... ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? Este hermano, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Qué linda sorpresa! ¡Qué! ¿Por qué me mató? ¿Por qué me mató? ¿Por qué me mató? ¿Por qué me mató? Voy a tomar un café Bueno, eso es una maceta, no es un café Ah, esto es un café Esto es un café Esto es un bendito café Que yo tomo todas las medidas Y todos los desayunos ¡Me tomo el aceite! Mira, tiene una reja Podemos pasar por acá Y irnos por acá Ok, aparecimos en el baño Entonces Ay chicos, tengo miedo Tengo miedo Acabaron un par de monedas Eh En serio Hay cadáver ¿Qué? Qué extraño Qué extraño actuó su equipo Uh, ganamos la partida Los inocentes Ganaron esta ronda Uh, mirá Una monguer Qué raro ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a los ojos? Es extraño Bueno Chicos ¿Qué nos va a tocar esta vez? Por favor Que me toque asesino ¿Por qué hace L2 Divertido? ¿Por qué hace L2 divertido? ¡Ahhh! ¡Yuuu! ¿Por qué se ha pedido aceite Chicos? Uy, ya puedo saltar por acá ¡Yuuu! ¡Escapara! ¡Aca! ¡Aaah! A ver ¡Uy! ¡Aaah! ¡Uy! Casi me caigo ¡Aah! 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 ¿Por qué me...? ¡Aca hay un cadáver! ¡Aca hay un cadáver! A ver, ¿quién murió acá? Acá dice que es No, descanse Que descanse en paz Lo mató el asesino Lo mató el asesino Bueno, entonces hay que ver A ver, chicos, chicos Chicos, ¿qué vamos a hacer? Que ya está muriendo gente Pero creo que murió una persona sola Es extraño, creo que es ese único cabaver Que he encontrado Este Le voy a dar un par de monedas Acá hay otra Bueno, bueno, bueno Chicos, chicos, chicos A ver, voy a por ese Ven acá ¡Es el asesino! 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 ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Es el asesino! ¡Algo de yo! ¡Chica! Si vos sos la comisaria ¿Por qué no disparás al asesino? Que yo sé quién es Vos no sos ¡Con amor! Ya sabía que era ese tipo azul Es este el cadáver Sabía que era este Sabía que era este Porque me mostró su espada Me mostró su espada, chicos Pero lo terminaron matando Bueno, chicos Vamos a grabar hasta 15 minutos Y ya está Así que Bueno, bueno, bueno ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué sos una monga? No sé por vos Sino tan famoso La monga, señor ¿Sabés que es un suscriptor? ¡Es un suscriptor, chicos! La primera vez que me encuentro en Minecraft Con un suscriptor Pero no sé si es un suscriptor real O si es un suscriptor falso Bueno Porque a lo mejor me reconocen aquí ¿Qué hacen ahí la gente? Otra vez la casa de juguete nos tocó Ya me tiene cansado Vamos a caer Hola ¿Pero por qué no puedo? También no puedo, chicos Escala Escala Y ¡No puedo! ¡Me la roban la cara! ¡Me roban la moneda en la cara! ¡Es lo que más odio! ¡Mi vida muy sucia! Ok Es una broma A ver Rápido ¿Por qué No me toca asesino? ¿Qué le pasa a ese Le roban la moneda en la cara? A ver Acá hay una moneda ¡Ay! Y por último Esta moneda Para comprarnos Una poción De velocidad Pero ¿Dónde está ese lugar? Claro ¿Dónde está ese lugar? Que yo estoy buscando A ver Porque yo siempre digo A ver A ver A ver A ver Es extra Justo acá Estaba la máquina Que quería comprar Chicos Era ella la asesina ¿Por qué se ponen Estres tan raras Esos tipos? ¿Por qué se ponen Estres tan raras Como la mía? ¡Oh! Hola ¿Qué te pasa? ¿Monger? ¿Qué te pasó? A ver Es raro Hay mucha gente En el de Hyde Así que ¿Qué hay acá? Saper Saper A ver A ver ¿Qué podemos lanzar? Una soda Can Ok Una coca Uy Nos tocó El mapa De Space 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 Es una nave Espacial A ver Me tocó Inocente ¿Por qué me tocó Inocente? Chicos A ver ¿Qué pasó? Ok Aquí Ahí está Pensé que me la iban a robar Así que Estamos acá Miren Se ve el espacio Se ve el espacio A ver Chicos A ver Vamos a pasar por acá Ahí está Aceptamos Rápido Necesito 15 monedas 15 Ya saben para qué Creo Acá dejo un cadáver Este tipo Necesito una moneda Ah Qué pereza A ver Chicos Fuera Corre Rana Qué fea rana No me gustan las ranas Ok A ver Rápido Acá Acá A ver Qué de esa poción Quisiera preguntar Que nunca la he probado ¿Qué es esto? Bodo Speed Vigor What? Qué extraño Coso Ganamos Y por fin Porque Me tenía Engajado Era el creeper Y era Esta chica La que mató Al asesino Y esta chica Que la pasé Por al lado No sé por qué Está acá Uh Eh Hasta tiene mochila Este coso Bueno Este Kermite Así que Bueno Chicos ¿Qué hay ahí arriba? Un pakur Ah no No es un pakur Es una ¿Cómo se llamaba? Irnalas Claro Irnalas De luces Ahora sí Si nos toca Inocente Acabamos el video Si nos toca asesino Dejamos el video Dejamos que Dejamos Esta ronda Y ahí Esperamos De grabar Bueno Chicos Espero que les haya gustado Muchos videos Espero que le den likes Suscribanse Y nos vemos En el próximo episodio Adiós Chau Los quiero